El fútbol es un deporte maravilloso que siempre ha sabido cómo impresionarnos, pero necesariamente no de una manera positiva, ya que también han habido algunos momentos de falta de respeto por parte de personas que conforman esta. También algunos de ellos se excedieron llegando a ocasionar tremendos problemones. Por eso te traemos a ver 0% de respeto en el fútbol. Suscríbete rápido porque comenzamos con esta situación, donde Cristiano Ronaldo se excedió un poco. Cuando estaba queriendo ser entrevistado, le quitó el micrófono al periodista arrojándolo a un estanque que se encontraba cerca de ese sitio. Cálmate un poco, Cristiano. Así como Paul Pogba arrojó a esta persona al agua de una piscina cuando estaba en su mansión, aunque se lo tomó mucho a risas. ¿A ti qué te pareció? ¿Fue gracioso o fue rudo? Cuando empezamos con empujones, lo peor está por venir. Hasta le coge del cuello. Uy, Neymar. Menos mal que se acerca el árbitro porque Neymar le quería partir la tibia de una patada. Mira cómo se acercan estos dos. Estaban tan cerquita que me creía que se iban a dar un besito. Madre mía, Henry Kane. Va con todo a por el jugador del Arsenal. Y sin piedad, ya que cuando está en el suelo, sigue dándole sin motivo alguno. Muy sucio el juego del Tottenham en este último periodo, ¿eh? Así como también en el año 2014, el futbolista de Bristol Roberts, Lee Marcel, pasaría un momento de mucho enojo durante la víspera de Navidad. Cuando todos estaban listos para poder partir la nochebuena, en un partido cuando su equipo estaba ganando 3-2 al rival, tuvo un pequeño choque con un futbolista rival durante el minuto 74. Donde a pesar de que Mancel le dirigió unas palabras a este mientras lo enfrentaba, el otro realizó un gesto como si el aliento de Lee apestara. Así que este se humilló a sí mismo durante pleno partido, por no cuidar sus hábitos de higiene. Por eso es importante pensar las cosas antes de actuar. Partido caliente Roma-Juventus. Y mira cómo se encara el delantero de la Juve, uno por uno con muchos jugadores de la Roma. Hasta el árbitro tiene que intervenir para que esto no vaya a asuntos mayores. Lo más fácil en estas situaciones es sacar la tarjeta amarilla e ir amonestando a todo aquel que la lie. Recientemente Vinny se ha vuelto muy sucio con su juego. Y mira la que lía con David López solo por el balón, y eso que el juego está parado. Luego David lo toca mínimamente, y Vinicius cae completamente al suelo como si lo hubiesen matado. Muchas veces no conviene provocar, porque el perjudicado eres tú. Ojito con esta patada que le mete el jugador del Milan al del Inter, y luego lo quiere levantar del suelo por teatrero. Aquí es cuando se monta la tangana, y ya esto siempre va a más. Otro momento irrespetuoso y que costó sumas de dinero, fue el que ocasionó Mario Balotelli con su reciente fichaje en el Manchester City en el año 2011. El italiano estaba encaminado a aumentar su nivel drásticamente. Un día cuando le tocó compartir sesión de entrenamiento con los jugadores más jóvenes, en vez de poder enseñarle cosas nuevas que contribuyen a su juego, Balotelli simplemente empezó a jugar arrojándoles dardos. Y vaya que esto no le agradó a nadie, ni siquiera a sus compañeros, que discutieron seriamente esto develando que tenían que vengarse de alguna forma de Mario. Así que como ya sabían que iba a irse de vacaciones, cuando tomó el avión, ellos fueron inmediatamente hacia donde estaba su automóvil, que era un Maserati de muy altos costos de dinero. Así que procedieron a realizarle una broma para que aprendiera la lección, llenándolo de pescado podrido, y cuando Super Mario volvió de sus vacaciones, pudo apreciar que su joya de auto estaba todo estropeado. Supongo que eso tuvo que hacer que recapacitara un poco sobre sus acciones. Un grandísimo problemón de irrespeto fue lo que ocurrió hace algunos años, que dio mucho de qué hablar en las redes sociales y a nivel de la farándula. Protagonizado por Mario Icardi y Maxi López. Icardi fue un futbolista con tremendas condiciones, cuyo ídolo era Maxi. Después de que Mauro fue creciendo y creciendo en las ligas de fútbol, fue captado por muchísimos clubes, teniendo la dicha de poder compartir escuadra con su ídolo. Llegando al punto de hacerse mejores amigos, y salir fuera de las canchas como si fueran dos personas inseparables. Como todos sabían, Maxi estuvo casado con la supermodelo Wanda Nara. Lo que nadie podía pensar, era que Icardi estaba pretendiendo a la mujer de su mejor amigo. Llegando a tener muchos inconvenientes entre ellos mismos, hasta que López se divorció de Wanda, y como si eso fuera poco, Mauro se casó con la ex mujer de su ídolo. Maxi tuvo la oportunidad de poder acabar con la carrera futbolística de su mejor amigo, y también con su vida, cuando recibió una llamada de delincuentes que estaban dispuestos a hacer lo que fuera para poder complacer los maliciosos deseos de este jugador. Y vaya que la sacó barata Mauro, porque pudo seguir brillando en el fútbol, y además de eso, le bajó la mujer a su compañero. Aunque bueno, recientemente Mauro y Wanda también se divorciaron, y tampoco podíamos dejar atrás el hecho de que el argentino se tatuó los nombres de los dos hijos que tuvo Maxi con Wanda. Qué decepcionante, ¿no? Pero bueno, como dice el dicho, en el amor no hay amigos, y vaya que este ejemplo de estos dos jugadores nos dejaron mucho que pensar. Continuamos ahora con lo cometido por el futbolista congoleño Silas, el cual había sido fichado por el Stuttgart de la Bundesliga. Estaba desempeñando un muy buen trabajo como delantero, pero los resultados de su equipo habían sido muy negativos, teniendo cinco partidos consecutivos sin ver la victoria, hasta que llegó un momento de partido contra el Wender Bremen, el cual era un equipo que no había logrado ganar un partido desde hace dos meses aproximadamente. Silas aprovechó esta oportunidad para poder conseguir al fin un buen resultado para su equipo, anotando el 1-0 parcial desde el punto pénalty. Pudo sellar lo que fue el 2-0 definitivo, pero ahí fue el momento donde quiso ser irrespetuoso, teniendo una gran oportunidad clara estando solo contra el arco, se detuvo justo al frente de la línea de gol, esperando que los defensas fueran a marcarlo y que Silas empujara la pelota. Esto desembocó un poco de furia de esos futbolistas rivales por la falta de respeto con la que arrastró este futbolista congoleño. A mí me parece que también le faltó un poco la humildad. ¿Tú qué opinas? Mencionamos un caso de irrespeto que llegó a niveles judiciales en el año 2019. El futbolista Laminé Diaby Fatiga era la primera opción para su equipo hasta que tuvo una dura lesión en su tobillo que lo dejó retirado del campo durante un tiempo. Debido a esto, la institución contrató a Kasper Dahlberg, el cual estaba teniendo unos muy excelentes números, opacando totalmente a un olvidado Laminé. Y esto lo llevó a proceder de manera negativa. Lleno de envidia, después de una sesión de entrenamiento cuando todos se retiraron a los vestuarios, Dahlberg notó que en su casillero ya no estaba su costoso reloj. Por motivo a esto, se abrió una investigación para develar quién había sido el ladrón, teniendo como principales sospechosos a sus compañeros de equipo. Después de tanta presión, el francés terminó declarándose culpable, admitiendo que él había sido el delincuente. El equipo de Niza, al apreciar esto, decidieron rescindir al contrato de este futbolista, que no le fue muy bien debido a que se dejó consumir por las malas emociones. Por eso es importante saber celebrar y darle importancia a los logros de los demás, para que no termines como este futbolista. Pasamos con este momento hablando de un futbolista que siempre ha dado de qué hablar, como lo es Zlatan Ibrahimović. Un jugador con un talento nato y una sed de victoria imparable. En el año 2019 fichó con Los Ángeles Galaxy, y en algún momento tenía que enseñarle a los futbolistas de esa liga quién era Ibra. Hasta que llegó un partido muy esperado contra el Real San Luis, en el cual Ibra había puesto a su equipo a ganar una por cero, pero al mismo tiempo estaba teniendo una pequeña disputa con su defensor. En un instante de partido, Zlatan lo tomó y lo arrojó al suelo como si fuera un peluche. Como si eso fuera poco, el equipo rival pudo empatar el partido una a uno. Con la tensión a Millón y la adrenalina fluyendo, Zlatan cuando anotó el gol definitorio para sellar la victoria de Los Ángeles, se fue inmediatamente a gritarle al defensor, imagínate tener a tal bestia sueca gritándote a un oído. ¿Podría soportarlo? Pero bueno, Zlatan en una entrevista que le hicieron y le preguntaron acerca de este momento, solo dijo que necesitaba colocarle un condimento más a esta liga ya que era muy fácil para él. Pero qué tipazo, ¿verdad? Zlatan siendo Zlatan, simplemente jamás va a cambiar. Y de seguro no seguirá dando este tipo de cosas que hacen al fútbol lo que es un deporte de contacto. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, si te ha gustado dale like porque tu apoyo es muy bueno para nosotros. También no olvides suscribirte al canal, no te pierdas el video mostrado en pantalla y haz clic ya. ¡Rápido, dale bro! ¡Suscríbete al canal!